Durante la mañana de hoy hemos tenido varias cuestiones con el trabajo de la siniestralidad en la ciudad, pero una sin duda se llevó la atención de todos, donde en la avenida Jorge Niuveri, donde trabajan y se desarrolla el personal del auto, hubo que hacer un trabajo en principio y valorar y destacar el trabajo del SAME que tuvo que trasladar a nueve efectivos por intoxicación de monóxido de carbono. Bueno, otros tantos, el personal los atendió en el propio edificio rápidamente, quienes no se vieron involucrados con esta intoxicación, hablo de los propios compañeros del auto, y abrieron, ventilaron la zona de conflicto, cortaron la llave de gas, digamos una maniobra por demás efectiva por esas horas, y bueno, y pidieron la ayuda correspondiente. No solamente la sanitaria, sino que estuvimos con obras privadas, estuvimos con personal del EMSUR, de servicios generales, pudimos detectar rápidamente por qué se había efectuado, no por mal funcionamiento de ningún artefacto, sino por una impericia involuntaria de retirar uno de los conductos que hace que los gases evaporen hacia el exterior, los mismos estaban evaporando en el interior del lugar, tanto en el Zoom como donde los efectivos descansan, y esto generó esta intoxicación masiva, que podríamos estar hablando de algo mucho más grave, por suerte no fue así, ya están todos fuera de peligro, han sido atendidos y dados de alta, pero bueno, eso fue lo que pasó, me parece que es importante recalcar que seguimos con las campañas de monóxido de carbono, que no tenemos que tocar ningún elemento de este tipo de artefactos, que muchas veces en los colegios, en empresas o en lugares donde hay público o personal masivo suelen estar estas calderas para calefaccionarse, esto fue lo que pasó básicamente, y bueno, muchas veces la impericia puede terminar en una desgracia, así que que sirva de ejemplo, nosotros seguimos con las charlas adelante, 5.800 alumnos de Mar del Plata ya recibieron la charla de prevención del monóxido de carbono, me parece que tanto los chicos como los adultos tenemos que tomar conciencia de la seriedad que tiene este tipo de acciones, y ser responsables también por los propios y los ajenos, así que por suerte la situación ya está neutralizada y superada.